Por cierto, Canal 28 observa y presenta las condiciones de deterioro de las instalaciones y estructuras dañadas en el Centro Comunitario y Deportivo denominado Familia de la Colonia Popular en la ciudad de Chihuahua. Considerablemente estropeadas se encuentran las instalaciones del Parque Deportivo Familia y Centro Comunitario ubicado en la Colonia Popular de la ciudad de Chihuahua que permanecen prácticamente en ruinas y en el abandono. Lo que viene a ser la cancha de fútbol y las gradas se hallan destruidas y además desmanteladas las estructuras del inmueble como el kiosco central al que aparentemente no se le da mantenimiento. Resulta evidente el descuido del Deportivo, donde no existe la conservación ni siquiera de los arbustos ni jardines y donde las instalaciones podrían resultar un riesgo para los ciudadanos. ABC Noticias, Pilar Monge y Juanabel Valdés.